Más información www.mesmerism.info Vamos con todo Anyways ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahí seguí volando un poquito más a la derecha ahora Más a la derecha seguí volando Otro poco a la derecha andamos ahí Ahí, perfecto, seguí volando ahí Aquí, ahora tenemos una voz de lugar Ahí no, un voletabo a la derecha Una vez, derecha, madre Ahí, se volaba un poquito, un poquito a la derecha pero no quiere Seguí volando un poquito, un poco a la derecha Me toma ahí, le deja laburar Bien, mate Viene ahí Jair Eso, un poquito más derecha Un poco nomás Otro poquito de derecha también Ahí, listo, y ahí Sí, te vi, hacia nosotros Está perfecto Un poquito de izquierda para enfrentar el viento Un poco de izquierda Un poquito Ahí, tenés el viento en frente Chiste Hace un toquecito de frena, ¿no? Ahí Hay que ir buscando Silencio Viva Armando Un poquito ¡Gracias!